¿Cómo están? Bienvenidos durante todos estos meses de pandemia. Uno de los temas recurrentes ha sido quizás la salud mental y a medida pasado el tiempo, más todavía. El recurrir a distintas terapias, de qué sirven o cómo quizás el mundo espiritual también ha sido de ayuda para muchas personas para sobrellevar las emociones de estos días, la ansiedad, más del miedo, la angustia. Bueno, de todo eso y de más vamos a profundizar a esta hora con nuestra próxima entrevistada. Ella es Camila Martínez, es terapeuta de hipnosis sanadora, también instructora de yoga, entre otras disciplinas en las que se mueve. Y me imagino, Camila, ¿cómo estás? Me imagino que en esta época de pandemia las terapias han sido un lugar de ayuda para muchas personas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Frecia. Así es, efectivamente ha sido fundamental en esta época de pandemia y, por qué no, de encierro, ¿verdad? Todos estos recursos que podemos tomar de salud mental y de prácticas cotidianas que podemos hacer en casa para sobrellevar bien estos tiempos de encierro y de pandemia. ¿Cómo ha cambiado en tu trabajo o este recorrido en la salud mental? Porque el balance emocional y la salud mental, propiamente tal, son tus fuertes, ¿no? En las terapias que tú manejas. ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos meses, has visto tú decir que eres chilena, pero has estudiado en India, en México, y volviste por la pandemia para estar con los tuyos ahora también a Chile. Pero desde aquí se ha podido realizar un trabajo espiritual literalmente al resto del mundo. Así es. Bueno, yo veo la posibilidad, ¿no? Dentro de la pandemia y de lo difícil que ha sido el adaptarse a esta situación, en fin, de todos los desafíos que ha conllevado, también ha traído grandes posibilidades y una de ellas es que en el encierro y en nuestra individualidad nos hemos por fin dado cuenta de lo importante que son estas prácticas y cómo ahora podemos acceder a ellas de forma muchas veces gratuitas, de forma online, ¿verdad? Y de tal forma de romper las barreras de fronteras, de idiomas. Entonces se ha hecho algo mucho más expansivo y yo creo que principalmente las personas han notado que es tremendamente crucial y fundamental. ¿Cuáles son las terapias a las que más acude la gente en estos días? Hoy por hoy las personas buscan, más que terapias, buscan sanar cosas en específico, como la ansiedad, la angustia, el miedo profundo. Y las terapias que más les gustan, o yo te podría decir que más son buscadas, tienen que ver con la reprogramación, con la relajación que ofrece, por ejemplo, el yoga, la meditación y la digestión emocional que produce o que ofrece la hipnosis de sanación. En eso me quiero detener, la hipnosis de sanación, porque las otras se han masificado más, afortunadamente, sobre todo en estos últimos meses, ¿no? Pero la hipnosis sanadora, ¿de qué manera, cómo o cuál es el efecto real, Camila, que tiene al cuerpo? Porque hay un cuerpo físico que va recibiendo todas estas terapias y solamente al comenzar a practicarla es cuando las personas se dan cuenta que hay un montón de herramientas que sirven quizás para sobrellevar las emociones que tú nos mencionabas y otras. Claro. Bueno, la hipnosis de sanación es una hipnosis que no tiene nada que ver con la hipnosis de entretenimiento ni la hipnosis clínica. Esta hipnosis nos permite de una forma segura e incluso podríamos decirlo como una práctica de autohipnosis, el conllevar lo que yo llamo una digestión emocional, generar un balance en nuestra percepción emocional, mental, relajación física bastante profunda. Entonces esos son los beneficios que nos da la hipnosis de sanación y es una práctica, como te decía, muy segura que podemos hacer en audios en nuestras casas de forma bastante fácil. Tú tienes distintas redes sociales a las que se puede acudir, por ejemplo, en caso de querer o realizar algunos talleres o también estas mismas que están dispuestas libremente y públicamente para aquellas personas que lo requieran. ¿Cómo acudir a ellas primero y cómo enganchar? Si se puede usar un concepto coloquial para aquellos que no están cerca quizás de este tipo de disciplinas, Camila. Claro. Bueno, yo creo que es fundamental que independiente que no tengamos información sobre estas disciplinas, la situación se da para que exploremos en nuestro bienestar interior, ¿verdad? Entonces ese yo creo que tiene que ser como el primer enganche o búsqueda que podemos tener. Los audios que ofrezco están gratuitos en Spotify y en YouTube, los puedes buscar como Camila Healing y ahí pueden encontrar hipnosis de sanación, de balance emocional, también ejercicios de tapping, sin duda, pero hay algunos que son muy beneficiosos para comenzar una práctica para quienes no se han introducido en este mundo, que es un audio en particular que se llama Yoga Nidra, que es un audio de relajación profunda, que también es tremendamente beneficioso. ¿Qué es lo que has visto tú en este cambio pre y durante pandemia? No podemos hablar de pandemia sin duda en estos días, pero ¿cuál es esa evolución o tú mismo trabajo antes y en estos meses? Yo creo que la apertura a la búsqueda de buscar a experimentar cosas diferentes ante la inminente necesidad de que existe también en paralelo una pandemia de salud mental, ¿verdad? De desbalance, de angustia, de miedo, de incertidumbre, que lo lindo o la posibilidad, como te compartía Fresia, es que ya cada vez más personas saben que la respuesta a esas preguntas está en su interior. Es por eso que yo considero que la pandemia, desde esa perspectiva, nos abre esas posibilidades y pues invito a todos a que continúen practicando y acercándose a estas técnicas diferentes de bienestar. ¿Y antes cuál era la mirada pre-pandemia? Bueno, yo creo que la mirada pre-pandemia era más al objetivo externo, ¿verdad? A que la felicidad se genera en lo material, en el deber ser, en lo que sea que estamos haciendo o queriendo externamente. Y existía esta permanente dialéctica con nuestra realidad de pensar que lo que está en nuestro exterior nos puede proporcionar balance, paz o felicidad, cuando la verdad es que la pandemia dejó en evidencia que eso nunca ha sido así. ¿Cómo es posible o qué resultado más bien ves tú de todas las personas a las que atiendes, con las que te comunicas en distintos lugares del mundo, con realidades distintas? Vamos viendo a veces desde Europa lo que está pasando, unos dicen, hablo desde el futuro de lo que va pasando allá y cómo avanzamos, por ejemplo, en América Latina y con las culturas además que les corresponde a cada uno. Esas realidades, ¿cómo las ves? ¿Cómo ves los efectos de estas propias terapias, disciplinas o ayudas en las personas, Camila? Claro. Bueno, muy interesante porque también la pandemia y todo este boom online ha permitido que estas terapias se expandan en todo el mundo y como nunca podemos hablar de un proceso mundial a nivel de humanidad en lo colectivo. Entonces, cuando hablamos de ciertas emociones de la pandemia, estamos hablando que no se están viviendo localmente o solo en Chile, sino que se están viviendo mundialmente y eso lo hace tremendamente interesante yo lo que observo más que nada es que han habido como etapas y procesos, ¿no? Hubo una inicial, cuando inició todo el proceso de la pandemia hubo una inicial adaptación al cambio, mucha incertidumbre, angustia, ¿no? Miedo. Y ya hacia estas fechas o avanzados los meses, lo que más ya va habiendo es ansiedad, es trastornos como postraumáticos también, de duelo sin duda, ¿verdad? Pero más que nada, trastornos que ya mantenidos en el tiempo, depresión, por ejemplo. Entonces, son algo que estamos viendo y encontrando a nivel colectivo, ahora sí que en la humanidad, en el mundo. Exacto, en distintas partes del mundo. Camila Martínez, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Ella lo decía ella, en Camila Healing es una posibilidad para encontrar las distintas redes sociales, a través de Spotify o también de Instagram, por ejemplo, y encontrar ayuda en muchas de esas están liberadas también. Muchas gracias, Camila, que estés bien. Muchas gracias, Precia. Bien, ahí estaba Camila Martínez o Camila Healing, que es donde se pueden encontrar también una terapeuta que se suma además a muchísimas otras disciplinas en las que hemos estado hablando también en estos espacios para ayudar a otro de los temas que nos convoca, que es la salud mental en pandemia. ¡Gracias!